¡Ey! Estará muy rico, llorará muy bien ese café, pero hay que reciclar la cápsula y no tirarla donde sea. Sé parte del 10% de los consumidores de café que sí reciclan ese plástico y ayudan al medio ambiente, que es más gratificante que beberse cualquier café. El agua Innova procede de los manantiales de la Sierra de Guadarrama, de origen natural con porcentajes altos en sodio y con mineralización. Sí, sí, muy rica y sana el agua Innova, pero ¿a que no sabes que el plástico de las botellas de agua no se recicla adecuadamente y que el 70% de ese plástico acaba en el fondo marino? Eso no lo puede ser el anuncio, ¿eh? Hay muchos más ejemplos de estos productos. Los vemos todos los días en nuestras pantallas y no conocemos el trasfondo que hay detrás. Ten cuidado con lo que compras. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.